de trabajo incansable, de trabajo permanente por parte de las instituciones, pues que después de haber identificado los 645 mil, se pudo y se logró hacer que 191 mil nos pidieran el crédito y pudiéramos identificarlos en todas sus dimensiones, pudiéramos pedirles los datos necesarios para poder hacer una transferencia. Es importante decirlo, porque muchas veces en estas plataformas el hecho de que falle uno solo de los campos le complica las cosas a los usuarios. Si no está bien establecido, entonces el usuario se queda un poco volando, se queda con la expectativa de que ya llenó una información y que esto no pueda reflejarse en un procedimiento que concluya en un depósito a una cuenta. Afortunadamente esto se pudo hacer. Quiero decirles que fueron casi un millón de personas que solicitaron el crédito, es decir, hay mucha necesidad allá afuera de este tipo de empresas, de pequeñas empresas. Sin embargo, si el criterio era muy específico, empresas que no hubieran despedido a nadie en enero, en febrero y en marzo.